A dos días de culminar el rodaje de la comedia romántica veinteañera, divorciada y fantástica su director Noé Santillán López hizo la presentación oficial de la historia que protagoniza Paulina Goto, quien además de interpretar algunos temas que se incluirán en la cinta, tuvo que aprender a ejecutar el ukelele. Completan el elenco de este film Evadir Derbez, Jesús Zavala, El Abel Deni Natalia Tellez, entre otros. La cinta mexicana rompe el molde de las tradiciones familiares que dictan que una mujer mientras más joven se quéis se podrá realizar como madre y tendrá una vida cómoda, sin preocupaciones porque el hombre de la casa la mantendrá. Una casona de la colonia Roma fue parte de las locaciones de la cinta, donde se entrevistó a Santillán López quien aclaró que la cinta es una historia relacionada a la película Treintona, soltera y fantástica que hizo Bárbara Mori. No es un remake, yo lo veo como un capítulo nuevo de la franquicia Treintona, soltera y fantástica. Y esta, la de nosotros, es una historia completamente original, es otra visión de la etapa de nuestras vidas, de los 20 y de la crisis de los 20, cuando no sabemos qué hacer con nuestras vidas, cuando ya cumpliste con lo que la sociedad dicta, eso pasa cada década. 20 añera, divorciada y fantástica, como guión es única y peculiar. Es muy adecuado para esta generación de chavos que están empezando a ver qué onda con la vida. Durante la conferencia de prensa, hizo hincapié el director y coincidió con Natalia Tellez, respecto a que ya ha quedado en el pasado hacer paso a paso lo que la sociedad espera de los novios en ciertos círculos de la vida y que si no contraes matrimonio eres un quedado o quedada. Esta película va como molde de galleta porque la mujer ya hizo todos los pasos que tuvo que hacer en el caso del papel que hace Paulina, y cuando se le cae el plan perfecto que tenía, se da cuenta que realmente no quería eso y ahora está buscando otra cosa y logrará mucho más de lo que ella espera de sí y se dará cuenta que hay que ser en algunos casos egoísta y saber que quiere uno para ser feliz y no hacer felices a otros, agregó el cineasta. Paulina Goto, fue muy clara y segura al definir la postura sobre la temática de esta película. Es un reto más en mi carrera, son trabajos que te desafían a aprender algo nuevo como actriz y vino a reafirmarme que cuando hay una ruptura sentimental se da a uno la oportunidad de crecimiento, más que un fracaso es una oportunidad para crecer, para saber qué quieres hacer, hacia dónde voy, qué quiero de mi vida y con mi entorno. Yo sí creo que muchas chavas se van a identificar con mi personaje.